... Compañero Ministro, está recorriendo todo lo que es la electrificación del ferrocarril General Roca y las obras complementarias que son los bajos niveles, los cruces de vía tan importantes para poder los vecinos transportarse de un lugar a otro una obra que recién comentábamos con el Ministro se viene prometiendo hace, no sé, 40 años y que ahora se tomó la decisión a partir de este gran proyecto de renovación y de recuperación de los ferrocarriles argentinos por ley y lo dice siempre también nuestra Presidenta Cristina Fernández Kirchner que esta vía, que era el Roca, ella lo usaba cuando iba a la universidad y siempre añoramos tener un servicio eficiente, dinámico, moderno y bueno, gracias al Ministro se está cumpliendo se está llevando adelante todas las obras estamos pronto a comenzar también la obra de construcción de la subestación eléctrica allá en el predio que ya está asignado así que las obras están marchando bien a un ritmo normal y estamos acelerando, ustedes lo ven esta es la obra más compleja el bajo nivel más complejo que tenemos en la traza que corresponde a Quilmes por la complejidad que aquí pasa gas, agua y una cantidad de interferencias que se fueron resolviendo ya están todas en marcha así que calculamos que esta obra para septiembre, octubre está terminada y solucionada un problema histórico de acá de los vecinos de Bernal y de todo Quilmes que es la modernización del ferrocarril los bajos vías y esto va a permitir un fluido tránsito para la gente que trabaja que va y viene a la autopista que le permite viajar rápidamente hacia Capital Federal y hacia La Plata que es lo que utilizan nuestros vecinos ¿Habló? ¿Va a hablar de política? ¿Es una oportunidad, digo? Bueno, obviamente con el compañero Florencio además de su responsabilidad como Ministro que esta es una visita institucional siempre después nos podemos entrar a charlar y de política porque me interesan los proyectos estamos acompañando todo lo que está desarrollando él y obviamente que nos interesa conocer también su propuesta como precandidato a Presidente de la Nación que es para mí el candidato que mejor representa al proyecto nacional y popular al modelo productivo con inclusión social que se instaló con el impulso de Néstor cuando se unió la presidencia y con Cristina así que desde ese punto de vista para mí tiene el apoyo de nuestro municipio y esperamos que el pueblo de Quirme lo acompañe también Esto es parte de un proceso de puesta en valor del sistema ferroviario decidido por la Presidenta de la Nación que abarca trenes de la zona de Lamba cercanía, larga distancia y cargas específicamente estamos recorriendo la línea roca la línea roca es la línea más importante del área metropolitana transporta 1.250.000 personas por día acá hay 3 ramales que estaban electrificados faltaban 2 La Plata, Constitución y Vía Circuito que es Berazategui, Bosque y Clay por ahí los 2 estamos en pleno proceso de ejecución de obra en lo que respecta a la recorrida que estamos haciendo ahora con el Barba digamos estamos viendo cómo se está llevando adelante la electrificación de Constitución, La Plata recién acabamos de visitar el primer tramo que va desde Constitución a Don Bosco y ahora va Don Bosco Berazategui el tramo a Don Bosco en realidad debería estar funcionando digamos en los nuevos servicios eléctricos no más de agosto y luego en octubre deberíamos estar llegando hasta Quilmes para que antes de fin de año estemos en Florencio Varela y el primer trimestre en La Plata es una obra de 500 millones de dólares financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo que se complementa con la adquisición del material rodante cero kilómetro que ya hemos puesto en marcha a partir de este lunes pasado son 300 coches cero kilómetro es interesante entender esto hoy el Roca opera en todos sus servicios con 148 coches es decir, estamos duplicando la capacidad de transporte del ferrocarril Roca estos son trenes similares a los del Sarmiento a los del Mitre son coches de última generación en materia de seguridad y en materia de comodidad la política, digo yo se trata de mejorar la calidad de vida de la gente y eso se hace con buena gestión que es lo que hemos hecho nosotros durante todos estos años Hablando de su precandidatura a presidente por el frente para la victoria está con un precandidato a intendente de aquí de Quilmes charlaron, van a charlar de política ya está definido aquí en Quilmes, es el ministro ¿Qué mejor política que la gestión? Mire lo que estamos charlando que también eso es un proceso de desvalorización de la política cuando hablamos de las cosas que le interesan a la gente no es política después hablamos de las políticas en cuestiones electorales usted dice vamos a hablar de cuestiones electorales y vamos a hablar de cuestiones electorales yo, digamos, le tengo una enorme admiración al Barba, como le decimos nosotros Francisco Gutiérrez, dicen acá, bueno, al Barba y ustedes también le dicen en Barba creo que en realidad participamos de la misma idea de lo que debe ser la política la política es el camino para llevar adelante procesos de transformación que incluyan a la mayoría ¿Tú candidato en Quilmes es Gutiérrez? Por supuesto que es el Barba Gutiérrez con quien, vuelvo a repetir, le tengo una enorme relación y es un trabajador, es una persona honesta y que trabaja para todos los días mejorar la calidad de vida de los que viven en Quilmes